¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? Y se tiene que consolidar en lo que significa la educación de calidad. La excelencia académica es algo que forma parte de un concepto de país, de una política de Estado. Es interesante lo que usted dice porque siempre estamos cuestionándonos por el nivel de la educación de nuestro país, que es cierto, tiene este, por supuesto, muy serios problemas. Pero también tenemos instituciones que, por ejemplo, captan ese estudiantado chileno. Y lo que yo quería preguntarle era en qué áreas específicas, y esto desde cuándo es, está creciendo, puede crecer más, y viceversa también, ¿no? Definitivamente que puede crecer mucho más. En el caso nuestro, por ejemplo, hacemos una oferta regular, por llamarlo así, a diferentes escuelas e instituciones basadas en Santiago, Concepción, Iquique, como el caso de Inacap, por ejemplo, que tiene mucha relación con la actividad turística. Y esto ha permitido que nuestra universidad oferte periodos diferentes para esos estudiantes que vienen al Perú y se encuentran no solamente con una universidad dinámica, sino se encuentran con un país dinámico. Y esto es muy bueno para esa relación. Y por eso yo quiero mencionar que en este caso nuestra organización no va a estar ajeno a lo que requiere TACNA dentro de esa excelencia académica. Nosotros nos vamos a comprometer a desarrollar todo lo que esté dentro de esa visión de excelencia académica, todo lo que esté en la visión de participar en la mejora de la educación en uno de los lugares y en una de las zonas más importantes para nuestro país como esta zona. Arquitecto Salas, usted como viceministro de Turismo, en una época hay que decirlo más complicada, ¿no es cierto? Porque no había este boom económico que estamos viviendo ahora, el peruano no tenía tanta plata en el bolsillo, digamos. Es magnífica la visita de extranjeros y es magnífico que se promuevan otro tipo de visitas como de estudiantes, pero lo hablábamos en el bloque anterior. ¿Cómo promovemos el turismo interno? ¿Qué es el que lleva visitantes a ciudades que no son las clásicas como Lima Machu Picchu, por ejemplo? ¿Qué nos falta en ese aspecto? Me parece que los pasajes de avión siguen siendo caros, los pasajes terrestres siguen siendo inseguros. No hay una red tendida para que el peruano pueda viajar con comodidad y con seguridad con su familia por su propio país. Bueno, por esa maravillosa experiencia que tuve entre el año 2001 y 2006, yo puedo asegurar de que gran parte de nuestra preocupación fue precisamente desarrollar el turismo interno. Y yo creo que allí se sentaron las bases precisamente para eso, con la creación del Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico del país, donde se incluyeron precisamente la participación de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Yo creo que hoy día el Perú tiene muchísimas más posibilidades de desarrollar su turismo interno y lo vemos, las cifras creo que lo dicen, pero esto forma parte de algo que también creo que es muy importante desarrollar el turismo interno. Es un turismo repetitivo, es un turismo que tiene una gran virtud de llegar a todas las clases económicas y sociales. Y eso en términos, por ejemplo, que yo lo traslado al plano académico, creo que una de las actividades de una institución académica, como es por ejemplo la San Ignacio Loyola, promueve también que sus estudiantes, a través de un pilar fundamental de los cuatro que tiene, como es el desarrollo, se proyecten hacia su país en forma cotidiana desde el punto de vista académico. Y por ello yo quiero mencionar los cuatro pilares de nuestra institución, que son la responsabilidad social, el desarrollo, la globalización y el emprendimiento, hacen posible que el joven en su etapa de formación conozca a su país, vea a su país, lo viva y luego pueda aplicar sus conocimientos en él. Y es precisamente por esa experiencia suya como viceministro de turismo, por ejemplo, acá teníamos al señor Rony Jurado hace unos minutos, y tenía propuestas concretas para el desarrollo de ciertas actividades, sobre todo pesqueras, industriales en Tacna. Que a propósito del fallo de la Haya y esta mirada que le damos ahora, una nueva mirada al sur de nuestro país a Tacna, ¿qué propuestas podrían desarrollarse en Tacna? Mire, yo coincido, escuché con mucho interés las propuestas del ex congresista jurado, con quien también tuve ocasión de alternar durante el periodo de mi gestión como viceministro, y hoy dentro de un plano académico realmente maravilloso, yo creo que existe no solamente posibilidades de desarrollar la parte de carácter comercial y la parte de carácter de la pequeña industria y de la pesca, yo creo que más bien ahora tenemos que darle un impulso muy grande al tema educacional, en el cual podamos convocar a los jóvenes del Perú y los jóvenes de la región, a que realmente se entusiasmen por desarrollarse académicamente, técnicamente en esto. Hoy día se publica una noticia sumamente grata, en el conjunto de los estudiantes de primaria y secundaria, Tacna está en el primer lugar con muy buenos rendimientos. O sea que estamos teniendo allí una punta de partida realmente de estudiantes que ya tienen un mejor nivel. Yo creo que esto es algo sumamente interesante que ha ocurrido en nuestro país, y aquí quiero llevar a un plano también muy puntual y específico. La decisión del gobierno que nos parece a nosotros como academia, nos parece uno de los hitos históricos en la educación en el Perú, al crear el sistema de beca 18 que convoca a jóvenes de las entrañas de nuestro país, de posibilidades limitadas pero con un intelecto adecuado, en el cual nosotros como Universidad San Ignacio Loyola estamos participando activamente en todo el Perú. Yo creo que eso en el caso de Tacna va a tener un real significado. Yo coincido plenamente con ese objetivo de gobierno como política de Estado, que yo creo que debe de trascender gobiernos, pero sobre todo lo que tiene que hacer es que los jóvenes que culminan en las mejores universidades del mundo y del país bajo ese sistema puedan retornar con una posibilidad de contribuir activamente en el desarrollo de su región. Eso es algo que en el caso del sur del Perú creo que va a ser algo sumamente interesante y bueno. Bueno, muy bien. Entonces, felicitaciones y... No lo he recibido, pero le digo que sí. En esta aventura académica. Hoy asume natar usted, ¿no? Yo no creo que es una aventura académica. Yo diría más bien que es un gran reto. Un gran reto que en el caso mío lo asumo con un gran entusiasmo porque al haber conocido San Ignacio de Loyola desde sus inicios y haber participado académicamente en diferentes posiciones es para nosotros y para mí una gran responsabilidad hacer que los jóvenes que han tomado la decisión de estudiar en una institución global que está insertada no solamente en el Perú, sino en el mundo, eso creo que hace posible que veamos el futuro educacional con muchísima esperanza. Muy bien. Bueno, pues muy interesante todos estos planteamientos. Vamos a ir avanzando en eso. Porque en realidad, además se trata ya no sólo de una cooperación, digamos, tránsito de estudiantes y todo, sino si tomamos como objetivo, por ejemplo, el estudio, cosa que ya se han iniciado, el estudio de la cultura aymara, el Perú y Chile hace mucho tiempo vienen avanzando a través de la Universidad de Valparaíso en cosas muy interesantes. Pero tenemos también la perspectiva científica, que es muy importante. Nuestro conocimiento del mar debería convertirnos tanto a Chile como al Perú precisamente en grandes países de alta civilización marítima, ¿no es cierto? Como ocurre con los países nórdicos, por ejemplo. O sea, hay unos campos en los cuales en verdad los esfuerzos debían sumarse para poder tener emprendimientos comunes, en materia académica, científica, etc. Correcto, y es más, yo creo que debemos y estamos avanzando, y eso creo que es ya una obligación de carácter no solamente académica, sino también de carácter institucional. Tenemos que avanzar mucho en desarrollar la posibilidad y la creación de investigaciones puntuales y específicas que puedan luego aplicarse. Yo creo que cada vez más estamos avanzando, y ese es, en nuestro caso, es uno de nuestros planteamientos fundamentales de desarrollo académico, en la inserción de la parte académica misma con lo que es el desarrollo y la evolución del mercado y de las industrias. Entonces, dentro de ello, yo creo que el acercamiento del mercado laboral profesional y la parte académica va a ser cada vez más cercana, y por ello es que creo que una institución, en una universidad, que tiene la posibilidad de desarrollarse de una forma sumamente dinámica a los estándares que están ocurriendo en el mundo, yo coincido plenamente que eso, en el caso de la relación bilateral con Chile, va a ser un gran avance. Bueno, arquitecto Ramiro Sada, muchísimas gracias por habernos. Y que vaya a estar muy bien como nuevo rector de la universidad. Muchas gracias siempre a vuestras órdenes, y nos dará mucho gusto, con cierta periodicidad, informar los avances que el Perú requiere en materia académica, que estamos decididos a realizarlo. Muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!